Hola y bienvenidos fans del videogame, soy Deviator y estamos aquí en Bioshock Infinite, episodio 9, continuando, donde lo dejamos, en el anterior episodio derrotamos por primera vez al menos a la madre, a Lady Comstock, a la madre de... No, lo que quiero es la... la misión, ¿no? Uy. Bueno, tenemos que seguir a la madre, Comstock, en teoría, pero no sé dónde se ha ido. Vale, la he matado, esta vez es normal. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo, Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? ¡Oh! ¡Vaya por Dios! Busca los tres... Los tres desgarros, las tres verdades, vale. Mira las huellas. Pero... No estoy muy segura de que fuera ella. Me va a contar... Verdades. La mató el propio Comstock para martirizarla, por ejemplo. Puede ser. Que sea algo de ese rollo. Vale. Uy. Vale. Eh, por cierto, lo aviso ya, eh. Estamos en normal, eh. Temporalmente estoy en modo normal porque en difícil no puedo matar a la madre Comstock. Es monstruoso, tío. Es que no puedo. O sea, es mortal. Tiene una vida y en normal la matas enseguida. Con una carga... Con una... Con una... Con... Vaciando el cargador de la... De la cañón de mano me la he cargado. En normal, eh. No en fácil, en normal. Estos son malos, ¿no? Pues ahora estamos en normal, eh. Lo digo ya para que luego no me... No me digan nada. Vale. El cañón es la magia, tío. Lo estoy viendo ahora y el cañón es la magia. Vale. No, no parece que haya mucho más. Eh... Podrías abrir esta cerradura. Es de horquilla. Está off para allá. Eh... No me gustan. Los fusiles de repetición. Y tengo la escopeta más o menos llena y el cañón se ha recuperado un poco. A mí me vale. O sea, la mujer esta está muerta. Se ve que es en plan... El fantasma es en plan eso. Muerta en una dimensión. Viva en otra. No sé. Rosalind Lutés. Ah, muy bien. Empezamos bien. Mi teoría, tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. Vaya, Comstock era estéril. Básicamente nos acaban de decir que... Elizabeth, no eres hija... Esta, somas un poco. Elizabeth, no eres hija de Comstock. Y abrenme esto, por favor. ¡Eres una puta! ¡Eres una puta! ¡Se lo aseguro, señora! Mi interés en su terido profeta es inexistente. ¡La señora Lutés! Es más. El tipo es totalmente estéril. ¡Ven a por tu pequeña mamá! ¡La quiero fuera de mi casa! Luego lo oigo Que sí, no eres hija de Comstock Y la mujer esta, la Lady Comstock Se creyó que tú eras hija de De la Lutez Porque Comstock pasa mucho tiempo Pero Comstock es estéril, así que La Lutez Lady Comstock Parece creer que la criatura Es resultado de algún acto carnal De infidelidad entre su querido Profeta y yo Le conté la verdad a la pobre mujer Que la criatura Producto de nuestro artilugio Pero creo que le pareció menos creíble Que sus delirios Producto de nuestro artilugio La creasteis, por eso puede volar Y esas cosas Wow, la creasteis O la trajisteis de otra dimensión O sea, en plan, no sé Pero las dimensiones no cambian mucho Entonces no es que haya una dimensión donde todo el mundo pueda viajar Interdimensionalmente O no sé A lo mejor sí Niña Vamos a aprender mucha historia tú y yo Esto está cerrado Tres Estaré ahí Pero yo sigo buscando la La clave A lo mejor sí A lo mejor No pierdo la esperanza de encontrarla Ropa Ah, sí, ya me lo has dicho Ley de Newton Bajar el horrocarril Hacer retroceder a enemigos cercanos Vaya mierda Más grande, chaval ¿No? No sé, vaya mierda Hombre, es gracioso Por, no sé Ley de Newton Pero vaya mierda Mira que dije que dejaría de usar los cuervos en plan para usar más plasmis en nada Uso los cuervos Porque los cuervos son lo mejor que hay en el mundo Potenciador de beso, de caballo, ayuda de tiro Es que, es que, es que pa' qué Es que, es que pa' qué Sí, sí, ya me voy Uh, uuuh Uuuh Yami Nene Nene gusta Yami puedo mojar las armas al máximo, supongo Estaría guay tener las armas al máximo Pero vale, demasiado dinero Pero bueno, poco a poco Cuando me lo rejuego, eh Rejuegue Que me lo rejugaré A lo mejor me deja hacer Nueva Aventura Plus No lo sé No lo sé En el video short te dejaba hacer El segundo camino en la misma partida Con ya los plasmidos y las armas No parece tener mucho sentido En este juego, básicamente Bueno, no lo sé Ya veremos ¿El qué? No hay nada, no hay nada tampoco, eh De hecho, no, no, no hay, no hay nada Bueno, vámonos Uy ¡Ay! Me has clipeado, Elizabeth ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Ah, estamos dando la puta vuelta, tío Por aquí, aquí estaba el código Joder, yo va a saber que teníamos que dar tanta vuelta si no las doy yo Aquí hay que combatir seguramente ¡Uy! Bueno, ahora está en normal Ya aviso Pero es que paso de... De momento es tan normal Hasta que... Hasta que tal Hasta que... Hasta que... ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido el automata mío? ¿No? Bueno, vale Envidia a mi suerte Está bien Saberlo No, no sé Es que me aparece el fantasma y... Es muy fuerte A mí me mata Eh, carabina Esto los hemos visto ya, ¿no? Renomando el primer día Me suena Sí Si no me dan el logro es que sí Vámonos Jope ¿A cuántas zonas hay que ir para... Para tal? Copom, copini, pop, copete Gancho de carga Un señor de armas ¿Qué es este sitio, por cierto? Mierda Oh, uno menos Oh, uno menos Oh, uno menos Oh, uno menos Cachis Dime que no es el mejor arma del mundo Esta mierda Es el mejor arma del mundo ¿Me vas a dar algo? Es como un banco esto, ¿no? Tiene pinta de banco Es que no he leído el nombre de la sala ¡Qué cobertura! ¡Guau! ¡Qué rápido recarga, ¿no? Vale, luego volvemos Let's investigate Sí, parece un banco Bueno, será un banco El banco de Colombia Voy a decir Voy a decir él Porque Conduciendo la típica utopía Solo hay un banco En plan, no es como una sociedad Como nosotros que tenemos miles Pues no, aquí hay uno Y es el banco ¡Hala! ¡Uf, carabina! ¡Uf! ¡Cómo me tientas! Eh, una ganzúa ¿Podrías abrir esto? 50% ¿El qué? El 50% de lo que gana aquí la gente Va a Comstock como diezmo Ah Tengo que buscarme un trabajo de profeta Ah, qué guay 50% ¿Podrías abrir esta cerradura? Parece fácil Se ha rayado un poco 50% Hostia Hostia Mira, banco del profeta Hostia 50% Esto no es mucho Comstock, colega Se te va la perola 50% 50% Por los loles Ahí Pero, pero Hostia Es que Si me hubieras dicho un 20% Me hubiera parecido exageradísimo Pero un 50% Un 50% En tu propia ciudad ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitas un 50% En tu ciudad? Me parece exageradísimo Innecesario Pero bueno No sé No soy de Colombia ¿Sabes? Pero no sé Yo estoy en Colombia Me dicen Oye Que para Yo aquí tienes que pagar el 50% De veganes Y dices Ah Esto ¿Y yo cuánto voy a ganar? Pues no sé Vas a estar ahí Trabajando Pues ¿Sabes qué? A lo mejor No me apetece Subir a Colombia No sé Por No sé Abajo no se está tan mal ¿No? A lo mejor Colombia es bonita Para visitarla Pero Oh Mierda Colombia como Destino turismo Ganaría mucho más Que como Cualquier otra mierda Pero claro Les va el rollo de Apocalipsis now Así que Harder He encontrado dinero Gracias Veamos Escribe Tres letras Ah Que te he pillado El Ah Oh ¿Es aquí? Vox En la máquina de escribir Joder Que suerte Que te lo ponen justo al lado Está muy bien Oh Ah pues al final Le he de aquí Oh maravilloso Lo he pillado Oh que feliz soy Perfecto Sé que el profeta Es un mentiroso Pero no puede ser Sé que el profeta Es un asesino Pero no puede ser Vaya Pues si el futuro Está únicamente En la imaginación De Dios ¿Por qué Se lo desvelaría A semejante Monstruo? Uh Ole Tenemos las aves Al máximo Claro porque Ella era una Fiel sirviente Y se ve que el profeta Dijo en plan Oye pues me caso contigo Que más o menos eres guapa Para Andrew Ryan Es igual A Comstock Tío Andrew Ryan También También la engañó Con una puta Para Para tener Al protagonista El primero Y tal O sea Dos iguales Tío Son dos Son dos caras De la misma moneda O sea O sea Aunque intenten cosas Aunque sus ideales Sean distintos Son completamente Iguales No me digas que no Comstock es igual a Ryan Y Fontaine Es igual a O sea Y la otra La chica esta Fitzroy es igual a A Fontaine Es que son iguales Uy Si fallo más No me gustan Las armas De De esta gente Hala Soy el rey De los headshots ¿No? Es que esta es normal Ya digo Bueno No es difícil Si aparece Lady Comstock Me la pongo Me la pongo otra vez Y ya está Es que Si no Eres muy poderoso Me parece a mi Que si no Eres muy poderoso En el anterior Bioshock Lo pasaba un poco mal En el 2 En el 2 Y estaba en normal Y moría O sea Tenía mis muertes Este es como un poco Más facilón Pero porque el sistema De armas Desde luego Es mucho mejor Eso Eso hay que reconocérselo Lo que es la sensación De disparo Y tal No tiene nada Que ver con el Con el primero Este es mucho más Bonito No sé En mi opinión Es mucho mejor Vamos En mi opinión No sé Yo No soy un experto En shooters Juego a ver Watch y poco más Pantalón Con bits espectacular Soltar un arma Se creó un aliado Fantasmal Durante unos segundos ¿Qué me estás comentando? ¿Cuál es la comparación? Aumenta el daño El golpe crítico Ven Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir No Claro que me voy a arrepentir Porque Golpe crítico Hago todo el rato Cambiar de arma No cambio nunca Si cambias Si cambias de arma No Yo que sé No es tan buena Para nada Me voy a cambiar Ah mira Pues no me lo he cambiado Perfecto Soy un genio Equivocándome Vale Vamos para allá ¿Necesitas dinero? Si gracias Consigues un montonazo De dinero ya A ver Vamos a ver El desgarro Y ahora Observamos el rey ¿Ya? ¿Lo he matado? Ah vale ¿Y si cometo ese Ese sabotaje Todas sus patentes Todas ellas en el fin ¿Por qué quiere el profeta muertos A esos dos? Los Por lo mismo Por lo que ya se encarga Lady Comstock La niña ¿Y por qué quiere Que lo haga yo? Nadie más puede ser Que parezca un accidente Se cargó a los lutes No creo que sea La auténtica Lady Comstock Creo que es Una combinación De su verdadero ser Con Mis sentimientos Elisabeth Explícate Estoy tan furiosa Con ella Y con mi padre ¿Te merece usar tu habilidad Con las cerraduras? Pero también tiene parte de mí Ni siquiera estoy segura De entenderlo yo misma O sea El fantasma ese No es en realidad Un fantasma Es una combinación Del odio Que te tenía Mira Está aquí el fantasma Pero entonces Vale Eso es que dice Que mataron Serían los lutes Comstock envió A matar a los lutes Porque sabían demasiado En plan Ayúdame Y luego Accidente Y lutes muertos Igual que mataron A Lady Comstock Así ha dicho Igual que pasó Con Lady Comstock ¿Por qué? Porque sabían demasiado Y le estaban fastidando A Comstock el plan Que por cierto No conocemos El plan de Comstock ¿Dominar? ¿Dominación? En plan Que lo único que quería Era dominación Su ideal Era religión O sea Todo lo de la religión Solo fue un Una mentira La niña milagrosa Es solo para mantener La fachada No sé Pensaría Que tiene algo más ¿No? Que en realidad Si que debe haber algo Hola Hola Jeje No va a ocurrir Ya te lo digo Lo voy a intentar Una vez ¿Está normal? No Lo he puesto en difícil Ahora Ahora es tan difícil Es que me ma Es que Es que Es que Es que Es que Es que Además ahora No hay nada Que pueda hacer ¿No? En plan Es por aquí Tirar cuervos Pero es que Tampoco Es que Es que Los resucita O sea Que tampoco Me deja la pena Sí Gracias Uy Hola Es que Hay un montón Y allá no muere Ya me estoy quedando Sin munición Ya voy sin munición Debería cogerla La No hay botiquines Tampoco Por aquí Por aquí Estoy sin munición Estoy sin munición Así como concepto Estoy sin munición La carabina Está vacía Para eso me quedo esto Me va a quedar Bueno Bueno es el calentador Este de mierda Que es horrible Se ha pegado Pegado un bujarro Y se acabó Ya está La gracia del El arma Gracias Vale ¿Dónde está el...? No tenemos más Y esto Y esto habría que cambiarlo ya Pero me rehúso A cambiarlo Me rehúso No es mi deseo Uy Espera Hola Es que no sé Llámame loco Pero No hay mejor arma Que el... O sea No hay mejor plásmido Que el S No hay mejor plásmido Que los cuervos Realmente es tan difícil ¿Verdad? Sí Si le doy Si le doy Le he dado Técnicamente Ostras Que bueno soy Sobre la marcha De disparar sobre No había hecho Ni uno Ya voy Me voy a dar un cañón De estos Chico Uy ¿Por dónde es? No quería eso ¿Qué dices? Te ilumina el carril O sea que Pero no me sirve Que me ilumines el carril Quiero saber Por dónde es A ver ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Me dice esto Esto me dice Para arriba ¿No? Ah no Dice que es para aquí Oh joder Oh joder Inventarle de al botón Pero colega No me estás diciendo nada Ah Ah por aquí arriba Ah vale Por aquí abajo Yo que sé En algún lugar En algún lado Tenía que ser ¿No? Aquí están las huellas El fantasmico Esto es de fusil No me interesa Tampoco Mucho Potenciador de daño Dos El daño Del cañón de mano Es que ya entonces Va a ser un monstruo Esto eh Me ha subido la escopeta Que es la que tengo ahora Y dispersión Ya tenemos la escopeta Al máximo Y le vamos a meter Retroceso Y ya ¿No? Bueno no sé Ah sí Sí que me queda dinero Para Potenciar de daño Ya está Escopeta y fusil De precisión Al máximo Ya tenemos Esto ya me la Completamente igual Porque no voy a gastar Nada más de esto Y aquí da igual Nada nada Vámonos Ahora Ahora como El grado Bueno la dispersión Que la dispersión Sea mayor Tampoco es tan bueno A no ser que haga El mismo daño No es algo tan bueno Porque si no Voy a Voy a perder Eficiencia Eh Aquí hemos estado Ya digo Esto me suena Un huevo Mira fotos Mira aquí es donde luego Donde se sentaba la gente Fotos Haz tu foto aquí Si estáis muertos Saqué vuestra foto Fuller Sí Existe una verdadera Escuza Oh No será que una foto De su propio cadáver ¿Qué es realmente Tan inerte? Oh Oh Murieron Pero No Vale O sea Los mataron Pero no Ah Creo que no me había Dado cuenta Siquiera O sea Son fotos Fúnebres Sí Eso es verdad Que a veces En el pasado Se hacía En plan Fotos a los muertos Sentados Eh O sea Están muertos Pero No Porque Se ve Como inventaron Ellos el campo Lutes A lo mejor Superaron la muerte Hasta ese estilo Que locura Que pruebas tienes De que el señor Zink Hiciera daño A los lutes Los lutes Lo dijeron Los lutes ¿Cuándo? Ayer Ayer por la mañana Vaya O sea Murieron Oh No lo veo Ah Vale Ahora lo veo Voy a morir Porque no he visto el cañón Es que no he visto el cañón Perdón O sea Comstock mató a los lutes Pero esta gente Ya ha sobrepasado Hasta tal punto La muerte Supongo que por Por conocer Lo del campo Lutes Y todo esto Que ya es como que no Esto es super absurdo Eh Vale Bien Bien cerdito Por matar con el Trasto este Supongo Es que tienes que matar Un cierto número De enemigos Con cada arma Es que esto no hace daño Es que esto no hace daño Casi Esto está muy poco mejorado Sí, sí Sí, sí Y todo el que supiera la verdad Estaba mejor muerto que vivo Ni siquiera soy su hija No soy más que un Especimen con el que experimentar No Te hizo nada Escúchame bien Elisabeth ¿Qué has pasado? Nadie en el mundo Se merece algo así Ok Vamos a salir de aquí ¿Entendido? Y no tendrás que volver a pensar En todo esto Lo dudé me ha dejado rayado Porque en ningún momento pensé Claro Lo he dado como super hecho Es verdad Estaban cambiando sus tumbas Lo había dado por hecho En ningún momento lo he pensado Que estaban muertos Que los Que los mató la Que los mató Comstock Hay que volver a la A la Yo Ah, bueno Ojo Pues ya va a ser mala Me cago en Tío Ha sido una epifanía No entiendes de momentos Sensibleros Fantasmón Claro que sí Zombies con Ah Te lo agradezco Que rabia Eso va a durar nada Es que la pistola no 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 me dice la pena No, no Es absurdo Pues voy hasta el cañón este De mierda Que en realidad tampoco Porque el cañón este es una mierda Me muero 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 Esto puede ser una buena idea Oh, lo sabía Para hacerle trick shots El problema es que me va Aún así me va a hacer mucho daño Si puedo mejorarlo un poco Y no tengo nada más Como igualmente este dinero Probablemente lo pierda Me voy a comer un botiquín Y nada más Te he visto Menos No es una mala idea esta Se me va a cagar la munición Los mejores trick shots Señora Señora Hay que hacer algo Te debo una disculpa Debemos perdonarnos mutuamente Porque haya alguien Mejor que cualquiera de las dos El profeta Me mató Que no le hablaba su secreto Sobre mí En tal caso ¿Por qué estoy viva? ¿Dónde estás? En este mundo Quizás seas así en otro En un mundo En un mundo en el que nunca lo conociste ¿Dónde yo lo salvé? No lo sé ¿Es eso siquiera posible? ¿Es eso siquiera posible? ¿Averígualo? ¿Sí? ¿Averígualo? No hay un mundo en el que no se puede ¿Averígualo? 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 ¿Has pasado Elizabeth a crear una Una versión de Lady Comstock Malévola Pues vamos allá A casa de Comstock Supongo que es ya El final Lo he desbloqueado Sangre en las calles Tengo una duda Que la chica y si pagarla Significa ir a París La duda es con la chica ya ¡Claro que sí! Pongo a casa Pero es que ya digo Oh, el que faltaba Vale Lo que iba a decir En esta historia Estoy en mi despacho, ¿no? Lo que más faltan son motivos Lo que no me da la gente Traenos a la chica Y borrarás tu deuda ¿Son ellos dos? Serán cabrones Ah, me trajeron O sea, me trajeron ¡Ve! ¡Me trajeron ellos! Traenos a la chica Y borrarás tu deuda Me trajeron los remeros Entonces, claro Ellos eran los remeros Esta es otra puerta Pero, ¿qué significa estos flashbacks? ¿Vos? ¡Zero! ¡Rató! ¡No le hagas daño! ¡Black torta bomba! ¡No le hagas daño! ¡No le hagas daño! No debería haberme marchado No debería haberme marchado ¿En serio? Llévame de vuelta Llévame a casa Por favor En realidad es muy Big Daddy, ¿eh? Oh, eso para salvarte a ti ¡Uuuh! La que le va a caer a Comptoc A ver, íbamos a salvarla, ¿no? Otra vez ¡Ostras de muerte! Para que no te mate, o sea ¡Etsch! ¡Ostras de muerte! ¡Etsch! ¡Ay, ya voy! Mira, como salto ¿Esto que lejos es? ¡Ah, no es por aquí! Ah, vale, ahora sí Ahora se ha abierto ¡Hostia puta! ¿Nieve? ¿Tiene una creación de nieve propia? ¡Esa vez! ¡Puedes oírme! Ah, pero la ha llevado aquí ¡No vuelte! ¡No me toques! Vaya ¡Hostia puta! ¿Qué buscáis? ¡No vuelte a vuelta, mi pobre! ¡Por favor, por favor! Que te ha llevado con Comptoc, entonces Pero... Pero es que esto es en otra dimensión Esto no es lo que... ¡Esa es! Algunos hombres sueñan con dinero Otros con amor Mi padre soñó con un diluvio de fuego Fornicador Pacifista ¿Por qué merecemos la salvación? ¿Anarquista? Hereje Por nuestra señora Elizabeth Que le da conmigo en su juicio En este mundo Nos han transportado a un mundo En el que Elizabeth ya se... Hombre, te... O la estatua ha sido hecha por ellos Y tampoco Hostia No se le escapa ningún pecado Uy Hola Uy Oh Calla Oye O sea El pavo ese ha revivido a los... A los tontos estos O sea Bueno, sí Los ha revivido Estaban Muertos en otra dimensión Ese señor tiene poderes Es que no vale para nada la pistola No vale ni para cagar Pero yo que sé Me la pongo un ratito y ya está Mierda Necesito una entrada Escucha Yo solo quiero ver a la chica ¿Quiénes serán esos? Da igual Solo he de llegar al despacho del celador Muy fácil No es demasiado tarde para eso Tu padre tenía un bonito hogar Y tú decidiste destruirlo Ese señor es mi padre Oh, mira Elizabeth Supongo que el sifón es una especie de correa Pero es vieja Sí Mi padre me la puso Pero cuando llegó la hora Yo tampoco me la quité ¿Qué pasaría si me quitara la correa? Y descubriera que era tan obediente como siempre Hostia ¿Pero qué acaba de pasar? Esto no lo he entendido Además en esta dimensión Ya había una Elizabeth Esta es la dimensión En la que Booker de Witt fue el A no ser que hayamos cambiado Sin que yo me dé cuenta Esta es la dimensión En la que Booker de Witt Fue un maestro revolucionario Y en esta dimensión Ya había una Elizabeth Que fue cuando Booker murió En esta dimensión Elizabeth estaba resguardada En el Ah, no puedo, ¿no? No me he dejado ¿Me puedo esconder de este pavo? A lo mejor me puedo esconder de este pavo Porque no parece, a ver No hay ninguna recompensa en matarlo De hecho no lo mata Simplemente él desaparece Es por su lado Me cago en la puta A ver si hay algo por aquí Un juego de munición ¡Eh! Sunrise ¿Este lo hemos visto? No lo sé Amanecer, ¿no? No lo hemos visto Es un amanecer en Colombia Y ya está Bien chido Ya está O que está de chorrada Bueno Me quedan 10, ¿eh? Oh, carabina Vamos para allá Dame lava, papa Deja de mirarme Ahora Uf Míralo Qué miedo da Hombre, si me puedo escapar ¿Estás hecho para que te escapes? Nuestras mentes Nacen plagadas de pecado Algunas Están tan infestadas Que no tienen arreglo Hay que arrancar La mente De raíz Oh Mis niños No tienen la culpa Ni tampoco elección Pues ¿Qué valor Tiene la voluntad Cuando el espíritu Resulta deficiente? Dime, pequeña ¿Te gustaría rezar conmigo? No ¿Para qué, Rari? ¡Dejadme, por favor! Vamos a conseguir curarte ¡No, estoy enferma! Tu espíritu Sí Lo único que quería Es que te desarrollar Todo tu potencial Madre mía, como estás Ya digo Cuando nos expliquen Motivos Voy a entender un montón de cosas Una mierda Voy a entender un montón de cosas Pero de momento Lo que me faltan son Motivos Para que esté ocurriendo esto ¿Cuánto tiempo ha pasado? A lo mejor me han mandado A otro tiempo ¿Cuánto tiempo ha pasado? A lo mejor ya es mayor Y ya estuvo un montón de tiempo Que yo no vine Es la cosa Que pasó mucho tiempo Y yo no vine Y Y la estuvieron aquí ¿Por eso nieva? ¿Por eso nieva, no? Porque esto es un desastre ya No creo que le pueda matar Por la espalda ¿Cuál es su padrón? Quiero ver su padrón De No me mires No me mires No me mires No me mires Madre mía Styx, Master of Shadows Me ha curtido en batalla Es ahí La matasteis cabronazos La matasteis En otro mundo Esto desde luego es otro mundo Esto es un mundo En el que No llegaste No volveré a bajar Daremos ejemplo Vale Vale Sí Te estuvo esperando Supongo que es la cosa Ha 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 Hobe ¡Uf! ¿Qué infección es de naturaleza espiritual? ¿Qué infección es esa? Hemos dado la vuelta Vale, esto es la... Sí, hemos empezado por ahí Hemos dado la vuelta por las salas Y hemos llegado aquí Vale, pues ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Y... Próximamente más Porque ya llevamos una hora casi Y... Tampoco quiero episodios muy largos A lo mejor en el siguiente termino Hago uno muy largo y lo acabo ya No lo sé Debería ya O sea... Creo que un episodio largo lo termino A ver Colibríes Vale, sí que son colibríes Tampoco me voy a quedar a mirarlo Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí Es que no quiero dejarlo Lo vamos a dejar justo aquí Y voy a grabar justo ahora el siguiente y... Seis meses Seis meses Y la chica esperando a que lo rescataras Y tú pues... No sé, la chica pues nada Pobrecita Bueno, lo voy a dejar aquí Un saludo a todos Y... Hasta la próxima Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós... Adiós, 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 adiós... Adiós, adiós, adiós... Adiós, 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 adiós...